En la telenovela de las ideas de la señora García Navances, Paula le informa a Camila que Arturo le compró una casa a Valeria y con eso comienzan los chismes sobre el lugar en donde vive Valeria y puede que lleguen hasta donde está Ofelia. Entonces Arturo quiere que Valeria sienta cómo su corazón se acelera por ella, para que Valeria le crea en serio que él sí está interesado en ella y sí se ha esforzado por ella. Pero Valeria de alguna forma no le cree. Finalmente Susana le pide a Ofelia que retire los cargos contra Juan y ella se callaría sobre los delitos de Ofelia contra Gloria. Pero nadie manda sobre Ofelia y se supone que ella rechazaría cualquier propuesta. Además porque sería como ordenarle a ella hacer algo malo. ¿O podría Ofelia odecer a Susana? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.